¡Es como... ¡Vamos, amigas! ¡Ven a trabajar, amigas! ¡Tierroki! ¡Hola, cariño! ¡Va a empezar! ¿Dónde está el lleno? ¡Gracias! 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 Bueno, salí gracias, para lo que vean en la tidera, salí, vale, la mente está a prueba con una entrada, una cosa que va, parte, con la cúlera, que hay, hay que poder ir por contar la clasificación, es breve, a través de la página web, parte.com, ahí, nada más que le iré por la letra en el acogada, la cúlera, que hay quien está, la diputada, está, ahí se le alegra, de acuerdo, eso es lo mismo. Tomita, tomita, tomita tabuada, tomita tabuada. Está, está ahí, está ahí sour. ¿De qué camisa está abajo? ¿De qué color? No sé. Volte a vincerega, salimos. Tranqui, lo que quiero yo te aviso. ¡Vamos a salir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!